Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados, si quieren estar al tanto de la noticia. Vamos con esta noticia de última hora en Venezuela. Diosdado Cabello resulta positivo para coronavirus. El número dos del chavismo confirmó la noticia a través de su cuenta en Twitter. Antes de continuar con esta información, los invito también rápidamente a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El dirigente chavista Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, dio positivo por coronavirus. Según él mismo, informó a través de las redes sociales. Queridos compañeros y compañeras, cumplo con informar que luego de realizarme las pruebas correspondientes, el resultado positivo en COVID-19. Desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado. Gracias por sus buenos deseos. Con la moral en alto, nosotros venceremos, indicó en su cuenta de Twitter. El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, redifundió el breve mensaje de Cabello y minutos después se pronunció al respecto durante un acto gubernamental televisado. Ha dado positivo, Diosdado. Toda mi solidaridad. Estoy seguro de que con tu fortaleza moral, espiritual y la protección de nuestro santo José Gregorio Hernández, transitarás estos días de tratamiento y recuperación. Así fue como dijo. Maduro dijo que le había sugerido a Cabello hacerse una prueba de detección de COVID-19 debido a síntomas que parecían de una alergia. Solamente había tenido un poco de alergia. Le dije, hazte los exámenes, se los hizo rápidamente, Venezuela con Diosdado y estoy seguro que más temprano que tarde seguiremos en esta batalla al frente de la ANC, prosiguió. El mandatario aseguró que Cabello está bien y descansando. El líder de la ANC suspendió el miércoles su programa semanal de televisión al asegurar que estaba luchando con una fuerte alergia por la que los médicos le habían ordenado reposo. Un gobernador con COVID-19, el gobernador del estado Zulia, el chavista Omar Prieto, también resultó infectado por coronavirus, dado que él no para, está en la calle. Le hicimos las pruebas y resultó positivo. Para el coronavirus es un guerrero, un hombre de calle, no para en las calles, protegiendo el pueblo zuliano, dijo Maduro. En paralelo, Prieto confirmó la noticia al apuntar en Twitter, pueblo zuliano, gracias por tantos mensajes de afecto, informó que luego de someterme a prueba PCR de COVID-19 en tiempo real, el resultado positivo es el riesgo que al igual asumen nuestros médicos y enfermeros bomberos. Venezuela superó el miércoles los 8.000 casos de coronavirus, una pandemia que hasta ahora dejó 75 decesos, de las cuales 27 se registraron en Zulia, la región fronteriza con Colombia, que se ha convertido en el epicentro nacional de la enfermedad. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados y quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día.